Hola chefs, aquí ando preparando un bistec ranchero, está súper facilito y delicioso. Si quieres saber cómo lo hago, acompaña. Lo primero que voy a hacer es poner en la licuadora una lata de, o tetrapak, más o menos de 200 gramos de puré de tomate. Aparte, vamos a poner unos 5 tomatitos roma o saladez, como tú los conozcas. Vamos a ponerle un chile verde, chico. Vamos a poner unos 2 dientes de ajo. Y un poquito de agua. Aproximadamente un cuarto de taza de agua. Y esto lo vamos a licuar perfectamente bien. Aquí tengo ya mi salsa de tomate licuadita. No la vamos a colar, entonces yo les recomiendo que quede súper, súper bien licuada. No la vamos a sazonar todavía hasta que ya estemos trabajando sobre la estufa. Entonces esto lo dejamos pendiente. Ahora, yo aquí tengo mi molcajete y lo que voy a hacer es, voy a machacar 3 ajitos porque voy a hacer una especie de marinada para la carne, para que sepa todavía más, más rica. A este molcajete le vamos a poner un poquito de consomé de pollo. Un poquitito, como una cucharadita. Un poquitito de sal. Y el jugo de un limón grandecito. Y un chorrito de, más o menos, una cucharadita de aceite. Con esto vamos a marinar nuestra carne y se va a suavizar nuestros pedacitos, nuestros bistecs. Y esto es la marinada. Ahora, yo aquí tengo carne, bistec de res. Y lo que voy a hacer es cortarla en cuadritos o en tiritas, rectangulitos, como tú quieras. Chicas, no muy grandes las tiras. Y esto lo vamos a poner a marinar con lo que acabamos de hacer en el molcajete, nuestra marinada. Bueno, yo aquí tengo ya mi carne. Lo que voy a hacer es ponerla a marinar. Obviamente con manos limpias incorporamos muy bien. Y dejamos pendiente. Esto, esta marinada le va a dar un sabor delicioso a la carne. Bueno, nuestro bistec tranchero va a llevar unas verduritas que le van a dar todavía muchísimo más sabor. Y para esto vamos a necesitar una cebolla en láminas o en medias lunas o puede ser picada, como más te guste a ti. Vas a utilizar tres papas que las vas a pelar, las vas a partir en cubitos y después las vas a dorar. Pero yo te voy a explicar más adelante cómo. Y vas a necesitar cinco chiles verdes o anajen tatemados, limpios y en rajitas. Si no sabes cómo hacer esto, yo te voy a dejar el link en la descripción del video de cómo se ponen a tatemar los chiles y cómo los partes en rajitas y todo. Bueno, voy a trabajar ahora en las verduras y después te muestro cómo quedan. Gracias por ver el video. Bueno, y aquí ya tengo mis verduras picadas, las rajitas, la cebolla y las papas. Ahora vámonos al estufo. Aquí yo tengo un sartén con aceite y lo que vamos a hacer primero que nada es sellar nuestras papas, dorarlas. Las vamos a sellar por fuera, pero no van a estar cocidas por dentro porque se van a terminar de cocer dentro de la salsa. Pero eso te lo voy a mostrar más adelante. Ya que el aceite tomo temperatura, vamos a poner nuestras papas a dorar. Ya que nuestras papas están selladitas, ligeramente doradas, las vamos a reservar. Bueno, yo tengo aquí un sartén con aceite y lo que hice es poner la carne que teníamos marinando. A este punto, ya que está la carne lista, agregamos la cebolla y esperamos que se cristalice la cebolla. Ya que pasaron unos minutitos y la cebolla ya está cristalizada, agregamos las rajas. Si se fijan, no hemos sazonado nuestro guiso. La carne ya está sazonada por la marinada, pero las verduras ni el caldillo de tomate está sazonado. Esto lo vamos a hacer ahorita aquí sobre el estúdio. Ahora agregamos nuestras papas. Integramos muy bien. Vamos a sazonar con un poco de sal. Ahora vamos a agregar nuestro caldillo de tomate. Agregamos media taza de agua. Rectificamos sazon. Recuerden que los tomates no están cocidos, entonces tenemos que esperar unos minutos que se cuezan los tomates. Y sí, efectivamente le hace falta consomé. Yo le voy a poner consomé de tomate para que se ponga un poquito más roja la salsa. Lo vamos a dejar en la lumbre por más o menos unos 10 minutitos. El ranchero lleva más o menos 15 minutos cocinándose. Ahora lo que voy a hacer es probar el caldillo para ver si le hace falta sal o consomé. Este está perfecto. Ya está listo. Voy a apagar el sartén y le voy a agregar un chorrito de vinagre blanco. Esto, Chefs, me lo pasó mi abuela. Este tip. Y creo que hace la diferencia. Y listo, ya tenemos nuestro bistec ranché. Vamos a darle el bistec bueno. La carne está. Las papas en su punto. Y el vinagre lo que hace es que realza los sabores. Vean qué rico. No me digan que no se les antojó. Este platillo 100% mexicano es delicioso, súper fácil de hacer. Y bueno, es un platillo muy representativo de nosotros. Y bueno, yo te invito a que te suscribas a mi canal, que me regales tus likes. Me sirven muchísimo que me regales tus likes porque YouTube me pone arriba en los videos y así más gente puede llegar y conocer mi canal y tal vez quedarse en este espacio. Yo soy la Master y nos vemos en la próxima. Bye. Vean qué rico. Ahora vamos a comer. Vamos a probar. Sabia sonora. Qué rico. Los frijolitos. Y obviamente con unas tortillitas de harina. Te haces tu taquito. Aprovecho.